Continuando con nuestro viaje por el País Vasco, visitamos Onda Rivia, que está a unos 20 kilómetros de San Sebastián, que es donde nos alojábamos. Onda Rivia, o Fuente Rabía, tiene un principal atractivo, que es su casco histórico y su muralla. En especial tenéis que visitar la calle San Pedro de la Marina, con estas casas tan especiales. Nosotros comimos en la sidrería Ardoca. La sidra nos gustó mucho, es diferente a la asturiana, quizás algo más dulce. Nos trataron de maravilla, pero la comida dejó un poco que desear. Las croquetas caseras a mí no me lo parecían, y el segundo plato, las carrilleras estaban totalmente quemadas, sabían amargas. Y no se puede servir un plato así, la verdad es que no os lo recomiendo. Pasamos también por Villarritz, que está en el sur de Francia. Es una de las zonas más chic de allí. Lo importante de ver es el puerto de los pescadores, la playa Gran, que es donde se encuentra su casino. Y en verano se llena de las tiendas de rayas de colores que nosotros no pudimos ver. Es una ciudad de surf y bonita de ver, pero la verdad que un poco cara. Nosotros hicimos una parada técnica, pero no vimos demasiado. Por último, estuvimos en Bayona, que pertenece a Francia, pero también al País Vasco francés. Con lo cual, podréis hablar en euskera, en francés y posiblemente en castellano en algunos sitios. Es una ciudad muy pintoresca, muy bonita, tiene unos comercios con mucho encanto. Y el mercado tiene una mezcla de productos españoles y franceses. Es quizás el sitio de los tres que os he nombrado al que volvería. ¡Gracias! 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 De aquí la segunda parte de nuestro viaje por País Vasco y Francia. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, suscribiros al canal y darle a me gusta. Gracias por verme. ¡Muah!